Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Bienvenidos. Mi nombre es Sandra Reyes, formo parte del staff de LACNIC, y les doy la bienvenida a este webinar sobre introducción a la consola de Linux. Esta presentación estará a cargo de Jorge Cano, es arquitecto de software senior de LACNIC. También lo estará acompañando, bueno, con unas palabras de bienvenida, Carlitos Martínez, CEO de LACNIC, CTO de LACNIC, perdón. Y les recordamos que este webinar forma parte de las actividades preparatorias de LACNIC-29, así que también quiero aprovechar a recordarles que mañana tendremos otro webinar, el webinar sobre propuestas de políticas, que se dará a las 18 horas UTC. Les recomendamos configurar y establecer la zona horaria del país de residencia donde se encuentran. Antes de pasar con Carlitos y Jorge, voy a explicar brevemente la dinámica del webinar. Este webinar se dará solamente en español, estaremos durante este tutorial dos horas. Las preguntas las vamos a manejar durante el tutorial así que pueden escribirlas en el panel de preguntas y respuestas que las vamos a trasladar a Jorge para que puedan resolverlas. Por último, recordarles que este webinar será grabado y posteriormente vamos a compartir la grabación con ustedes en la página de actividades preparatorias del evento LACNIC-39. Así que, bueno, vamos ahora con Carlitos Martínez, quien dará unas palabras. Adelante, Carlitos. Gracias, Sandra. Primero que nada, agradecerles a todos por acompañarnos esta tarde, mañana, dependiendo de en qué parte de la región estén. Es un gusto para nosotros tener este tipo de actividades en la previa de los eventos presenciales de LACNIC porque creo que ayuda a construir ese empuje y esa energía de cara al evento. ¿Por qué estamos desde hace, creo yo, tres eventos haciendo esta actividad que Jorge le ha llamado de la consola de Linux? Porque de alguna manera es un prerequisito contar con ciertas habilidades de Linux para poder aprovechar los tutoriales que se van a hacer durante el evento. Los tutoriales que se hacen durante el evento, fundamentalmente el día lunes, pero también durante el resto de la semana, son consistentemente, desde hace muchos años, algunas de las actividades que mejor son evaluadas por quienes asisten a los eventos presenciales de LACNIC. Y de alguna forma queremos apoyarlos a que puedan tener el máximo aprovechamiento de estas actividades. Vamos a tener diversos tutoriales el día lunes. Del evento vamos a tener enrutamiento, vamos a tener algunas cuestiones vinculadas a Superversion 6 y vamos a tener actividades vinculadas a Peering y a la gestión de recursos con los sistemas de LACNIC, entre otras cosas. Les recomiendo que vayan al sitio web de LACNIC 39 para ver la agenda completa. Y tengan en cuenta de que algunas, como todas las agendas de cualquier evento o con muchas actividades, la agenda está en continuo flujo y cambio hasta, les diría, el mismo día que comienza. Así que bueno, no tengo mucho más, no les quiero quitar más tiempo. Los voy a dejar con mi amigo y colega Jorge Cano, que va a estar con ustedes las próximas más o menos dos horas en esta actividad de, bueno, para algunos aprender y para otros repasar habilidades básicas de Linux y console. Jorge, todo tuyo. Sale, gracias Carlos. Bienvenidos a todos. O sea, buenos días, buenas tardes, dependiendo en donde se encuentren. Vamos a compartir la pantalla. Como comentaba Carlos, este es un tutorial o una pequeña introducción a lo que es la consola de Linux principalmente, aunque muchos de los conceptos que vamos a platicar y que vamos a ver son transparentes para otro tipo de consolas como de BSD o algún tipo de Unix. Incluso por ahí algunos de los conceptos se pueden trasladar a Windows, pero los comandos en Windows son un poquito diferentes. Como comentaba también Sandra, es muy importante que si tienen dudas, si tienen preguntas, cualquier detalle que tengan por ahí, no lo hagan llevar, lo hagan llegar por favor. Voy a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas posible. Esta introducción o este webinar es para ustedes. El objetivo principal es justamente que aprendan, que lleguen con más conocimientos o si ya lo saben, puedan repasar esos conocimientos para aprovechar de mejor manera los tutoriales que se van a dar durante la semana del evento en Mérida. Entonces, comenzamos. Razones para aprender a utilizar la consola de Linux. Una de ellas es que consumen mucho menos recursos que una interfaz gráfica. Es decir, ustedes tienen, por ejemplo, los servidores que están corriendo en la nube, que están corriendo en su data center, que están corriendo en un servidor web, un servidor DNS o simplemente están sirviendo como servidor de correo o cualquier otro tipo de servidor. Quieren aprovechar que de ese servidor la mayor cantidad de recursos vayan a esa función y no a una función de estar dibujando una interfaz gráfica. Entonces, la consola es mucho más ligera, corre mucho más rápido, necesita muchos recursos de RAM, mucho menos recursos de CPU. Entonces, es preferible ni siquiera tener en los servidores, tener instalado la interfaz gráfica. Se van a ahorrar espacio en disco duro y también, pues por ahí sería algún bug de seguridad o una cuestión de una cuestión de un problema en que tenga un backdoor o algo por algún bug, la interfaz gráfica, pues bueno, ni siquiera lo van a tener ustedes instalado. Entonces, el servidor corre de forma más segura. Todo tienen instalado lo que necesitan. A través de la interfaz gráfica se puede manejar muy bien un solo archivo o un archivo a la vez. Cuando usan la consola es mucho más sencillo modificar, actualizar, buscar o manipular diferentes archivos al mismo tiempo. Es mucho más sencillo. También para todos los que son administradores de sistemas o que tienen por ahí a cargo partes de la red, de sus empresas, pues muchas tareas son repetitivas. Hay que hacer lo mismo cada mes, cada semana, cada que se va a dar de alto un nuevo usuario, un nuevo cliente. La tarea es muy repetitiva. Entonces, a través de la consola se pueden crear scripts para automatizar todo esto. Entonces, en lugar de tener que estar haciendo varios pasos, pues tal vez solamente se corre un script y es mucho más sencillo. Con esto se pueden evitar errores humanos de un typo, de me equivoqué en tal parámetro, se me olvidó tal bandera. Es mucho más fácil simplemente correr un script y que lo va a hacer todo bien y evitar ese error humano. O también incluso cuando llega una persona nueva, un nuevo elemento se agrega al equipo, pues muchas veces las primeras semanas, pues apenas está aprendiendo cómo está implementado todo. Para esa persona va a ser mucho más fácil llegar y decirle, oye, cuando pase esto, corre este script, a tener que decirle, no, pues tienes que correr todos estos comandos o tienes que hacer todos estos pasos para poder realizar la tarea que quieres realizar. Entonces el script es mucho más sencillo. Auditar y debullar errores es más sencillo. Es mucho más fácil desde la consola ver los logs de errores, buscar errores en específico, que tener que andar buscando a través de la interfaz, que muchas veces incluso las interfaces en Linux, dependiendo de cuál usen, incluso a veces no te dan mucha información cuando hay un error. Simplemente dicen, no, pues un error pasó, el error código tal, y tal vez no te da toda la información necesaria para poder encontrar una solución rápida al problema que están teniendo. Y también es indispensable si empiezan a trabajar en el concepto de la nube. Si ustedes ya tienen un datacenter o piensan rentar máquinas virtuales en alguna de las nubes que están por ahí disponibles y van a manejar muchas máquinas, cientos de máquinas o incluso hasta miles de máquinas, dependiendo de su arquitectura. Es mucho más fácil manejar todo este grupo de máquinas o conglomerado de máquinas a través de la consola que estar haciéndolo interfaz o a través de la interfaz gráfica de una por una. Entonces también es, si se quiere meter a este mundo de la nube, lo más seguro es que tienen que meterse a manejar la consola. Concepto de Buffett. Como comentaba al inicio, este curso no está pensado en ser un curso muy intensivo o que se vayan a ver los comandos muy a fondo. Si no, nos llevaría horas, horas o días incluso ver la gran cantidad de comandos que tiene a su disposición Linux. Entonces vamos a ver muchos comandos, los más comunes, los más sencillos de usar, los que se utilizan de forma más común y que también son los que se trasladan más a otros tipos de Unix. Este, pero no voy a profundizar mucho en ellos. La idea es que se den una idea de qué existe allá afuera, qué es lo que está disponible. Y si quieren profundizar en uno de ellos, pues bueno, ya pueden revisar el manual, ya pueden revisar Internet. Ok, quiero usar este comando, pero quiero tal opción o cómo pudiera llegar a ser esta pequeña variante. Lo pueden hacer ustedes ya por su tiempo. Esto más que nada es... Vamos, les voy a dar una repasada en general de los comandos más usados para que sepan que existen, para que sepan que se puede usar, pero no vamos a profundizar en ellos. Uno de los comandos que primero les voy a hablar es el comando MAN. Este comando sirve para ver el manual o toda la descripción de un comando en sí. Por ejemplo, en este caso, el comando LS. El comando LS sirve para enlistar el contenido de un directorio. Ustedes ponen en la línea consola MAN LS, les va a dar todo el manual o toda la información sobre este comando, sobre las banderas, sobre las opciones que tiene. En estas filminas solamente puse las primeras partes de la respuesta, pero créeme que todos los comandos tienen un montón de opciones que pueden ser muy útiles dependiendo de lo que quieran utilizar. La plataforma. Vamos a ver varios ejemplos. En particular, lo vamos a ver en Debian 11. Pero como les comentaba, los comandos que vamos a ver, casi todos son completamente transferibles a otro tipo de Unix o a otras distribuciones de Linux. Oye, yo uso Fedora o yo uso CentOS, yo uso Yento, yo uso Ubuntu. No hay problema. Casi todos los comandos que vamos a ver se usan exactamente igual en esas otras distribuciones de Linux. Incluso los comandos se usan de manera una forma muy similar en variantes de VCD, como son Free VCD, Open VCD o Mac OS. Si ustedes tienen una Mac, pueden abrir la terminal o la consola. No recuerdo cómo se llama en Mac. Y la gran mayoría de los comandos que vamos a ver se utilizan tal cual en Mac también. Entonces, por ahí se usan Windows. Pues ahí sí están. Los comandos son un poquito diferentes. Pero muchas de las ideas o muchas de las funcionalidad también está en Windows. Pero sí, el nombre del comando y la forma de usarlo es distinta. Pero si ustedes están en algún Linux o en alguna variante de VCD, los comandos que vamos a ver son básicamente, se usan de la misma forma. Ahora sí, vamos a empezar un poquito más ahora sí a la carnita del webinar. Empezando por los tipos de usuario. Existen tres tipos de usuario en un sistema Linux. El usuario principal es root, que es el que el dueño de todo, por así decirlo. Es el que tiene permisos para realizar cualquier tipo de operación. Aquí, por seguridad, no es recomendable utilizar el root en su día a día. Solamente usarlo cuando saben o tienen la necesidad de utilizarlo. Pero no lo utilizan como su usuario normal de su computadora o de su servidor. Tengan su propio usuario, que es el segundo tipo, que son usuarios reales. Tengan su propio usuario en el sistema que utilizan para hacer todas las tareas normales. Y solo si necesitan un permiso especial como instalar software nuevo, echar a andar un servicio. Ahora sí, utilizar root o utilizar sudo, que es una forma de también darle privilegios a su usuario normal. Darle privilegios de root por un periodo corto de tiempo o solo para correr unos ciertos comandos. Entonces, por seguridad, es muy importante. Root, solamente en casos especiales, de preferencia no usarlo, siempre utilicen sus usuarios reales. Sus usuarios del día a día. Y obviamente que no tengan permiso de hacerlo todo, sino simplemente permisos normales que tiene un usuario de administración en su sistema. Y el tercer tipo son los usuarios de servicios. Esto es, al final de cuentas, todo lo que ustedes corren en el servidor son programas. El servidor web, puede ser un Apache, puede ser un Nginx, es un programa. Servidor de DNS, es un programa. Servidor de, este, de servidor de, como se llama, para poner disponible la impresora en varias redes, es un programa. Todo realmente es un programa. Y lo ideal es que este servicio o este programa corre con su usuario en particular. ¿Por qué? Porque así, de esa manera, a esos usuarios solamente le dan los permisos indispensables que tiene ese programa en sí. Por ejemplo, su servidor web debe tener permiso de lectura en el directorio donde están las páginas web. Pero, por ejemplo, no tendría que tener permiso de levantar otros servicios o tener permiso para leer archivos de otras carpetas que no son donde están las páginas web. Y de esta manera, si el usuario es comprometido o el servicio es comprometido por algún hacker, por alguien malicioso que explota alguna vulnerabilidad que tenga el software. El software, el software, el software, o a través del software no va a poder hacer tanto daño. Va a estar más contenido. ¿Por qué? Porque el usuario no tiene permiso de escritura en otro lado o no puede levantar más servicios o no puede crear archivos o no puede leer archivos fuera de donde está solamente lo indispensable para poder funcionar. Ok. Grupos. Bueno, vamos a dejarlo. Existen grupos a nivel del sistema de Linux. Esto es, es medio complicado estar asignando permisos a cada usuario. Por ejemplo, si llega un nuevo sysadmin hay que darle todos los permisos que tenga de tener un sysadmin en los servidores. Es mucho más fácil asignar los permisos a grupos, por ejemplo, grupo de administración, grupo de mantenimiento, grupo desarrolladores. Es más fácil asignar los permisos a esos grupos y después asignar los usuarios a los grupos. Oye, ¿sabes qué? Esa nueva persona que entró es un desarrollador. Pues bueno, le voy a dar los permisos de desarrollador asignándolo al grupo de desarrolladores. De esa manera, cuando tienen que cambiar algún permiso, pues simplemente se lo cambian en el grupo y todos los usuarios homogéneamente cambian a tener esos permisos. Si ustedes entran a la consola con su usuario normal y teclan el comando groups, les va a desplegar en todos los, todos los grupos al cual pertenece su usuario. En este caso, mi usuario Jorge pertenece al grupo Jorge, CD-ROM, Sudo, Audio, Video, LugDB, NetDB, Docker. ¿A qué grupos va a pertenecer su usuario? Depende de ustedes principalmente cómo, cómo quieran administrar sus sistemas y qué grupos quieren crear y cómo van a repartir los permisos en el grupo. Ahora los archivos. Se dice que en UNIX o en Linux todos son archivos al final del día. Todo se puede mapear como si fuera un archivo. Y cada archivo tiene un grupo, un set de permisos. Si ustedes consultan, por ejemplo, en este pequeño ejemplo que se muestran una cantidad de archivos, les da mucha información. Y vamos a ver parte por parte qué es cada una. Por ejemplo, esta primera columna que dice root es el dueño del archivo. ¿Quién es el dueño de cada uno de esos archivos? En este ejemplo, todos el dueño de root. La siguiente columna indica el grupo. Que también el root, excepto del último, que es el grupo shadow. Entonces, un archivo tiene tanto como un dueño, como un grupo al que pertenece. ¿Ok? Después viene el tamaño del archivo. 43K, 77 bytes, 887 bytes. Ese es el tamaño del archivo en sí. La siguiente es la fecha de última modificación. Y lo que está a la izquierda son las banderas o de los permisos. En este caso, la primera bandera, que es la D, indica si es un directorio. En este caso son puros archivos, excepto el penúltimo, que es un directorio. Después están los permisos del usuario. O sea, el usuario dueño que permisos tiene sobre este archivo. En este caso, R, W y X. Significa permiso de lectura, la R. Permiso de escritura, la W. Permiso de ejecución, la X. De esta forma se pueden dar cuenta cuando un archivo realmente es un ejecutable. Cuando tiene una X. ¿Ok? Después piden los permisos que tienen los usuarios que pertenecen al mismo grupo que el archivo. Si se fijan, en la columna de la izquierda, el dueño tiene permiso de escritura porque tiene la W. Sin embargo, las personas o los usuarios que pertenezcan al grupo y no necesariamente sean el dueño, no tienen el permiso de escritura, solamente tienen el permiso de lectura. Es decir, van a poder leer el archivo, pero no lo van a poder modificar. Por ejemplo, si vemos el último ejemplo, el archivo Shadow. Que este archivo en particular contiene las contraseñas de todos los usuarios que están en el sistema. Root puede leer y escribir el archivo. Sin embargo, los usuarios que pertenecen al grupo Shadow solamente lo pueden leer, no lo pueden modificar. Y en un sistema, normalmente, el programa que se utiliza para autenticar a los usuarios al momento de loguearse a la máquina o loguearse al sistema operativo, pertenece al grupo Shadow. Es decir, ese programa necesita ver el archivo para poder comprobar que las credenciales que está introduciendo el usuario son correctas, pero no pueden modificar el archivo. ¿Por qué? Por seguridad. Solamente Root puede modificar el archivo. Cuando ustedes cambian el password de un usuario en el sistema, se necesitan permisos especiales, permisos de Root. ¿Para qué? Para poder actualizar este archivo. Ok. Y finalmente son los permisos que tienen otros usuarios en el sistema. Es decir, no soy el dueño. No pertenezco al grupo. ¿Qué permisos tengo para este archivo? Y se fijan, los demás archivos no son de seguridad. Entonces pueden leerlos sin ningún problema. Sin embargo, otros usuarios que no pertenezcan al grupo Shadow ni sean Root, van a poder leer el archivo Shadow. ¿Por qué? Por seguridad. Ok. ¿Preguntas hasta aquí que existan que tengan por ahí? Hola Jorge. Bueno, por el momento no tenemos preguntas de los participantes, pero aprovecho entonces unos minutos para que puedan escribir si tuvieran alguna pregunta. Solo recordarles que pueden hacerlas en el panel de preguntas y respuestas que van a ver en la parte inferior de la plataforma Zoom. Bien. Cuando quieras, continuamos Jorge. Continuamos entonces. Bien. Si no, como quieran, en cualquier momento pueden mandar su pregunta y la resolvemos. Sistema de archivos. Ok. El sistema de Linux y en UNIX en general maneja un sistema de archivos. Es como está organizado todos los archivos dentro de su sistema operativo. Está en un formato de árbol, lo cual es muy común. Cada usuario real tiene un directorio casa o home. Normalmente se encuentra en la ruta slash home. Ahí se encuentran todos los directorios de los usuarios. Aunque esto puede ser configurable, pero normalmente se encuentra en esta ruta. El carácter slash o diagonal o barra, dependiendo en cada país, tiene un nombre distinto. Se usa para delimitar los directorios. Por ejemplo, el slash home es la raíz. Y luego está el primer directorio que es home. Si vemos en la tablita de abajo, vemos el slash home, slash Jorge, slash documentos, slash libros. Los primeros tres son directorios y la última sección que es libro.txt es el archivo que estoy consultando. A esto se le llama un path absoluto o una ruta absoluta. Es decir, estoy iniciando desde la raíz que se ejemplifica con un slash y escribo todo el path completo. Pero también existen las rutas relativas. Es decir, dependiendo en qué directorio me encuentre, puedo llegar a un archivo si tiene que escribir toda la ruta completa. Por ejemplo, si me encuentro en el archivo, en el directorio home dentro de mi usuario, que es Jorge. Entonces no tengo que escribir slash home, slash Jorge. Puedo decir sí solamente documentos, libros.txt, para llegar al archivo. Y se fijan, las rutas absolutas empiezan con el slash o con la diagonal. Pero las rutas relativas empiezan simplemente con el nombre del directorio o el nombre del archivo que se quiera consultar. Ok. Creo que llegaron un par de preguntas. Bien, Jorge. En realidad no tenemos preguntas específicas sobre la presentación. Son preguntas generales. Pero si quieres seguimos, continuamos y yo te aviso cuando tengamos preguntas en el Q&A. Ah, perfecto. De acuerdo. Comandos de Linux. Esto no es una regla, pero casi todos los comandos de Linux siguen el siguiente formato. Es el nombre del comando, un guión o varios guiones con las opciones. O pueden ser simplemente banderas. Y argumentos que son por posición. Dependiendo del orden de los argumentos, es lo que significan. Ok. Normalmente, tantas opciones como argumentos pueden ser opcionales, dependiendo del comando. Y como les comento, no es una regla, pero la gran mayoría de los comandos siguen este formato. Ok. Creo que salvo un par de los que veremos hoy, casi todos siguen este formato. Ok. Vamos a ver el primer ejemplo. En este caso, para conectarnos a una máquina que está en la red, se utiliza el comando csh. Se utiliza el nombre del usuario, arroba, y la dirección de la máquina que nos vamos a conectar. En este caso, me conecté a un servidor que está en mi red local que se llama devian.local. Puedo utilizar el comando whom.ri para saber con qué usuario estoy loggeado. Groups, como ya habíamos platicado, es para ver en qué grupo pertenece a mi usuario. pwd es para saber en qué directorio me encuentro. En este caso, me encuentro en mi home. ls es para listar el contenido del directorio. En este caso, tengo tres carpetas o directorios. Con CD, me puedo cambiar de carpeta y puedo ver el contenido del directorio. Con CAD, puedo ver el contenido de los archivos de texto. Lo imprimo en pantalla. Y, por ejemplo, GED es lo mismo, pero solamente me imprimí las primeras líneas. Entonces, si el archivo es muy grande, pues solamente voy a ver las primeras líneas. Con menos n, puedo indicar cuántas líneas quiero. En este caso, pido solamente las primeras tres, que es el header del texto. Y con CD, dos puntos, dos puntos, punto, punto, puedo regresar al directorio anterior o al directorio padre. ls, también puedo darle como argumento el nombre del directorio que quiero consultar. Y no tengo que cambiarme de directorio para ver el contenido, sino simplemente con ls. Puedo ver el contenido del directorio sin cambiarme de directorio. Y, si se fijan, sigo estando en mi home y consulté todos los archivos de los directorios anteriores. Y con history, puedo ver todo el historial de comandos que he ido tecleando o que he ido dando de alta, este, ¿cómo se llama? O que he ido ejecutando en mi sistema, perdón. Si se fijan, es muy fácil consultar todos estos comandos para ver de qué comando utilicé para tal o tal razón. Bueno, puedo ver history y puedo dar un scroll para ver qué fue lo que teclea en ese momento. ¿Preguntas? Hola, Jorge. Sí, tenemos dos preguntas en el chat. Antes de leerlas, solo quiero recordarles a todos los participantes que están conectados viendo este tutorial, que para realizar las preguntas las pueden hacer en el panel de preguntas y respuestas. Así las podemos atender de forma ordenada. Bien, voy a leer las preguntas que entraron en el chat. La primera pregunta es de un participante y se refiere a estos permisos sobre los archivos o directorios. ¿Cómo se relacionan con las máscaras del sistema UMAS? Básicamente, cada bit de la máscara pertenece a uno de los permisos. Si ustedes por ahí ven 777, son los permisos para usuario grupos y otros, como lo vimos. Nada más que cada bit en binario de ese 7 es como se llama qué permisos es el que se está asignando al archivo. Es mucho más fácil verlos como R, W y X a tener que hacer la transformación a binario de 7, que, ah bueno, 7 son 1, 1, 1, entonces están prendidos los bits. Ah, ok, pertenece a cada uno de estos. Es exactamente lo mismo, es una forma diferente de representarlo. Yo en lo general prefiero utilizar R, W, X porque es más fácil de recordar que tratar de manejarlo en binario. Pero si ustedes por ahí ven algún tutorial o alguna otra documentación que maneja los números, es lo mismo. Simplemente van a tener que hacer la transformación a binario o tratar de acordarte que 777, qué combinación de R, W, X significa para hacer la conversión. Pero yo para evitar errores y lo que les recomendaría sería mejor utilizar R, W, X. Es mucho más fácil de recordar. Bien, gracias Jorge. Gracias también al participante por su pregunta. Tenemos la siguiente pregunta y es de... Ah, la borró me parece. Teníamos una pregunta y seguramente se respondió con la respuesta que acabas de dar. No tenemos más preguntas por el momento Jorge. Excelente. Algo que les voy a comentar aquí con la parte de History. Muchos comandos cuando piden un password o una contraseña traen la opción de teclearla al momento que ustedes escriben el comando. Por razones de seguridad no es muy recomendable usar ese tipo de parámetro. Existe porque algunos programas lo necesitan para poder tratar de automatizar lo que está haciendo. Sin embargo, va a quedar registrado en el History. Entonces, si ustedes utilizan una contraseña, pues va a quedar registrado en el History. Lo ideal es, por ejemplo, como cuando se logian a la consola o a un servidor que les pide el password, pero en un prompt secreto. O sea, que no se imprime en consola lo que están tecleando. Eso es mucho más recomendable que pasarlo a través de argumento, como un argumento del comando. Pero bueno, si por alguna razón lo tienen que usar, pues bueno, se puede usar. Pero la recomendación es no hacerlo. Ahora, este archivito de History, como quiera, se puede borrar. Este, no se preocupen. Si ustedes teclearon, por ejemplo, es muy común, por ejemplo, con MariaDB, con el cliente de MariaDB de la línea de comando. O de MySQL, que es lo mismo. Se puede loguear indicando el password como un argumento. O simplemente poniendo "-p", para que te pida el password. Y el password ahora sí ya lo tecleas en otra línea y de forma secreta. Si lo llegaron a usar por alguna razón, que teclearon el password en la línea de comando como argumento. Pueden borrar el archivo de History, para que estén un poquito más tranquilos. El archivo de History puede variar donde se encuentra, dependiendo de la distribución de Linux que utilizan. Pero casi siempre es en su directorio home. Es .history o .algo donde se va guardando los comandos que van tecleando. Ok. Entonces, recomendación. No pongan password en claro, aunque ustedes no tengan a nadie detrás de ustedes viendo lo que están tecleando. ¿Por qué? Porque va a caer en el History, como quiera. La recomendación es siempre utilicen los prompts seguros que les dan las mismas herramientas que están utilizando. ¿Ok? Procesos. Cada que ejecutan un comando o algún programa o algún servicio que al final de cuentas es software en su Linux, se le llama un proceso. Es el proceso que está corriendo. Cada proceso tiene un identificador único que es numérico. Es el proceso 840, el proceso 1032. Es un número que se va incrementando y que lo asigna el operativo. No lo asignan ustedes. El operativo se encarga de asignarle recursos a este proceso. Oye, este proceso necesita más CPU. Bueno, le asigna más CPU el operativo. Oye, este proceso quiere crecer en memoria. Bueno, le asigno más memoria a ese proceso. ¿Ok? Un proceso puede lanzar procesos hijos. Esto era muy común principalmente, por ejemplo, con servidores web. Tienen un proceso que está escuchando en el puerto 80 o en el 443, que es el que recibe las peticiones de usuarios. Pero para no bloquear el puerto, lo que hace el servidor web es levantar un proceso hijo. ¿Sabes qué? Llegó una petición. No lo voy a atender yo. Voy a levantar un proceso hijo que va a atender esa revisión, esa petición. De esa manera yo quedo libre para aceptar otra petición de otro usuario. ¿Ok? Esto es importante porque si de repente hay por ahí un bug en el sistema o en el servicio. O ustedes mismos, como vamos a ver, pueden matar procesos. Si no le indican que mate a los procesos hijos, entonces pueden matar el proceso padre o principal. Pero los procesos hijos pueden quedarse colgados o pueden quedarse huérfanos. Y eso no es bueno porque si hay un problema de que el proceso se queda zombie, va a ser un proceso que va a estar consumiendo CPU y memoria y esos recursos nunca se van a liberar. Se van a quedar ahí congelados. Entonces, si tienen muchos de esos procesos pequeños de forma zombie o que se quedaron por ahí trabados, se les puede acabar la memoria del servidor. Este, o pueden ver la máquina más lenta o el servicio más lento y tienen que entrar a reiniciar la máquina o matar cada proceso uno por uno, lo cual también es bastante engorroso. O incluso puede haber servicios que se caen al momento de que ya no tienen memoria disponible para utilizar o empiezan a rechazar conexiones o peticiones o simplemente se caen. Dependiendo, o se quedan trabados, dependiendo del software que están usando, puede pasar una de esas cosas. Vamos a ver un ejemplo de un proceso. Este es un pequeño script que yo creía que se llama hola, que cada segundo va imprimiendo hola y un número consecutivo. Ok. Y se fijan, está bloqueando la consola y ya no puedo hacer nada más. Pero si le doy control Z, puedo detener el proceso. ¿Para qué? Para pasar algún otro tipo de comando. Puedo correr ls para enlistar el contenido del directorio, pwd para ver en qué directorio me encuentro. Y puedo crear fg para regresar al comando que estaba ejecutando. Y se fijan, el comando no siguió corriendo en background, sino se detuvo en lo que yo estaba haciendo otra cosa. Con control C puedo cancelar el proceso y ahora sí lo detengo por completo. Ok. Bind. Voy a aplicar un poquito de Bind. Bind es un servidor de DNS, de código abierto. Puede funcionar como un DNS autoritativo o recursivo, dependiendo de la configuración. Para muchos es la implementación de referencia de los estándares de DNS. Entonces es un servidor muy utilizado allá afuera en producción. Es completamente gratis y por ahí tienen necesidad de instalar un servidorcito DNS. Ya sea para cuestiones internas o para zonas pequeñas o incluso zonas más o más grandes. Bind da muy buen servicio y es completamente gratis. Vamos a configurar un servicio de Bind solamente para mostrar cuestiones de más ejemplos de comandos. En este caso estoy usando CD para cambiarme de directorio. Puedo utilizar LS para ver el contenido. Con LS-L puedo ver el listado, pero en forma de lista que me da mucho más información de las banderas, usuarios, grupos, tamaños. Mucha más información. H es para ver los tamaños, no en bytes, sino en forma de más legible para un usuario. Y fue un poquito rápido, me puedo regresar. Y, por ejemplo, el comando del Bind se llama Namedy. Este comando Namedy con la opción menos C puedo indicar el archivo de configuración que voy a utilizar para correr mi servidor. En este caso se llama Namedy.co.co. Con menos P e indico el puerto donde va a escuchar. Y con menos G en este comando en particular es para que no corra en background o que corra de fondo, sino que corra en mi consola en particular para poder ver la salida. Ok. Ya está corriendo el programa, ya es un montón de información sobre el proceso. Sin embargo, si yo le doy control C o control X, el proceso se detiene. No está corriendo, deja de servir peticiones. Si yo lo corro como Namedy, pero sin el menos G, ahora sí corre como debe correr un servicio. Es decir, está corriendo en background. No me está bloqueando la consola. Sin embargo, parece, bueno, pero cómo puedo ver que el comando está corriendo realmente si no me está mostrando ningún tipo de resultado o ningún tipo de información en la pantalla. Para eso podemos utilizar el comando PS. Comando PS sirve para ver los procesos que están corriendo en mi servidor. Le damos enter. En este caso, si ven por ahí el proceso 927, es el comando Namedy que está corriendo. Comando NESTAT me sirve para ver qué puertos están abiertos en mi servidor. En este caso, si se fijan, hay un montón de puertos. En el 8053 escuchando en diferentes direcciones IP que están configuradas en mi server. Entonces puedo ver que en el 8053 está corriendo mi servicio. Con el comando DIG puedo hacer consultas de DNS. Y en este caso estoy en el localhost. O sea, mi máquina local. Y si me está respondiendo el servidor, el servidor de DNS. Ok. Ahora, para matar un servicio es con kill. Con kill menos 9, indico, mate el proceso padre y cualquier hijo que tenga. Y le doy el identificador del proceso. En este caso, Namedy estaba corriendo en el 927. Ok. Si voy a correr PS, puedo ver que el comando ya no está corriendo. Si corro NESTAT, puedo ver que ya no está escuchando en el puerto 8053. Solamente está escuchando en el 22 y en el 68. Si le quito la opción N, me hace la traducción del 22, que es el servicio SSH. O el 68, que es el servicio de boot PC. Con C y la tilde, me puedo ir a mi directorio home. Es decir, no tengo que escribir slash home, slash Jorge en mi caso. Sino con simplemente CD la tilde o CD guión guión, también es equivalente. Me puedo regresar al directorio home que tengo. Ok. Entonces vimos en este pequeño video, vimos cómo se puede ejecutar un comando, un servicio. En este caso, un servidor de DNS. Opciones de configuración que tiene en particular ese comando. Con el comando PS, pudimos ver cómo estaba corriendo, si estaba corriendo en nuestro servidor. Y qué identificador se le había asignado, en este caso del 927. Si queremos matar a la mala, por así decirlo, normalmente los servidores tienen comandos para darse de baja de forma graciosa. Es decir, que puedan acabar de escribir en esos archivos de log. Que puedan acabar de atender las peticiones que están atendiendo en ese momento. Este, generalmente los servicios ofrecen una forma o un comando para terminarlos de forma graciosa o nice. Sin embargo, si su proceso se quedó zombie o se quedó trabado, que ya no acepta peticiones y tampoco acepta el comando para que se dé de baja o de reiniciar. Por bueno, con kill menos 9, saben que pueden terminar cualquier proceso. Ahora, hay que tener cuidado. Utiliza kill menos 9 o kill en general, porque pueden matar un proceso que es vital para el operativo en ese momento. Pero si por ahí ustedes empiezan a cerrar o matar o detener procesos que no saben qué son. Tal vez detienen un proceso que es vital para el operativo y empieza a estar inestable. Y probablemente lo que va a pasar es que va a crashar y que tengan que reiniciar. Ok. Entonces, cuidado por ahí cuando utilizan kill. Pero bueno, es una herramienta muy útil cuando quedan procesos zombie o procesos trabados. Ok. Por ahí, si ustedes conocen un poquito de DNS, saben que el puerto que normalmente corre el DNS es el 53. Para este caso utilicé el 8053 en lugar del 53 porque normalmente en los sistemas Linux los primeros 1024 puertos están protegidos. Es decir, solamente root o un usuario que tenga permisos de root puede levantar servicios en ese rango de puertos. Sin embargo, el resto de los puertos están abiertos e incluso mi usuario, que en este caso es el usuario Jorge, que no tiene ningún permiso en especial, pudo levantar un servicio en el 853 sin ningún problema. Ok. Les comento por si por ahí de repente quieren levantar un servicio en un puerto por debajo del 1024, es probable que les marque error si no tienen permisos de root para poder correr. Ok. Manejadores de paquetes. Ok. Existen varios manejadores de paquetes. Este, Debian y las distribuciones de Debian como son Ubuntu, Min, Linux, Kali, utilizan APT. Las distribuciones basadas en Fedora como Red Hat, CentOS, el mismo Fedora utilizan Zoom. Otros distros que utilizan Pac-Man, creo que Yend utiliza Pac-Man en particular. Algunos otros utilizan APK, por ejemplo, Alpine Linux utiliza APK. ¿Cuál es mejor? Realmente todas sirven para lo mismo. Este, dependiendo de su distro van a utilizar alguna de ellas. Su uso es muy similar. Los comandos pueden variar un poquito de uno a otro, pero todos son para lo mismo. Son para instalar paquetes o software nuevo. Ok. Dependiendo de la gente que creó la distro, probablemente seleccione alguna de ellas y es la que utiliza. Este, yo en lo particular no creo que una sea mejor que otra, sino simplemente son diferentes soluciones para el mismo problema. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo utilizar APT. En este caso para actualizar los listados es APT Update. Y se fijan, aquí me marcó error. ¿Por qué? Porque mi usuario no tiene permisos de root. En este caso con sudo puedo tomar los permisos de root temporalmente. Ahora sí con sudo APT Update, ahora sí me dejó actualizar el listado de software disponible. Y con APT Update puedo actualizar mi software que tengo instalado a las versiones más nuevas. Ok. Si quiero instalar el sudo APT install, por ejemplo, Bind 9 es el servidor DNS que estábamos instalando, que corrimos de forma manual. Bueno, de esta manera se va a instalar ahora, así como lo planearon las personas de la distribución y que pusieron disponible este paquete. No se corre de manera manual como yo lo corrí en ejemplo anterior, sino que ahora sí se instala como un servicio como tal. Vamos a instalar, por ejemplo, Apache. En este caso el paquete se llama Apache 2. Este, se instala de la misma manera como instalamos el servidor web. Y esta es una forma muy sencilla y muy conveniente de instalar software. A diferencia de cuando instalan el software de forma manual o lo corren de forma manual, como lo hice en el ejemplo anterior. Cuando utilizan este tipo de paquetes, el software ya viene precompilado. Cuando se crean usuarios especiales para correr el servicio, se instalan configuraciones de ejemplo en ciertos lugares en particular de su sistema. Entonces se queda una instalación más estándar. Entonces no importa si ustedes instalaron este Debian o están usando el Debian que instaló alguien más. Normalmente Apache va a instalarlo de cierta manera que es estándar para todas las instalaciones de Debian, al menos de esta versión. Ok. Si ustedes no usan Debian, utilizan Red Hat, obviamente Red Hat también tiene su forma de configurar, de instalar todo. Pero se los va a instalar también de una forma estándar en que todos los Red Hat van a estar de la misma manera. Ok. Entonces la recomendación es, bueno, depende. Hay dos teorías. Una teoría es, no instales de forma manual, utiliza lo que ya está estándar por tu distribución. Ya está aprobado, sabes que va a funcionar, que no te va a dar bronca, que se va a instalar de una forma estándar, que se va a crear el usuario particular para correrlo con los permisos que son necesarios nada más y no tiene permisos extras. Todo lo que habíamos platicado de seguridad. Y que, pues bueno, están las versiones, si la distribución está actualizada, pues bueno, tiene las versiones parchadas o las últimas versiones con seguridad y que todo va a funcionar de forma más transparente o fácil. Es una teoría, es una forma de pensamiento, es una de las corrientes. Hay otras corrientes de personas que piensan que lo ideal es que lo instales tú desde cero, desde la, este, cómo se llama, desde el código fuente. Descargas el código fuente, lo compilas, compilas solo lo que necesitas. Tú crea los usuarios, le da los permisos que tú quieras, este, y lo configuras todo de forma manual y a la medida que tú necesites y tú quieres. Entonces, ¿Cuál es mejor? Es discutible. Este, yo me inclino un poquito más por la parte de utilizar los, los binarios que ya están en la distribución. ¿Por qué? Porque están probados, porque siguen una lógica, porque siguen un estándar. Pero también existe el otro extremo de personas que piensan que, no, yo no confío en lo que hicieron la gente de la distribución. Yo quiero instalarlo manualmente, yo lo voy a instalar como yo quiera y lo voy a dejar a mi medida. Entonces, cualquiera que quieran utilizar, diga las dos teorías que quieran usar, es válido, depende mucho de ustedes, y es lo que se sientan más a gusto. Pero lo que yo les recomendaría es de que se eligen el camino A, se vayan con A, y se van el camino B, este, se vayan con B, y no hagan mezclas porque puede llegar a ser, este, un poquito confuso. Ok. Vamos a seguir viendo ejemplos. En este caso, vamos a configurar el, el bind que instalamos con CDN cambio de directorio. En esta cosa, si se fijan, nos fuimos a etc. O sea que es, normalmente en etc están todas las configuraciones de a nivel sistema. Con clear puedo limpiar la pantalla que estoy viendo. Vamos a mostrar en pantalla el contenido del archivo name.conf, que es el archivo de configuración principal del bind. Y aquí nos dice que utilicemos options para poder, este, cambiar la configuración. Ok. Entonces, vamos a también ver el otro que se llama el punto local. Aquí nos dice, ¿Sabes qué? Si quieres dar de alta una zona, dala de alta en este punto. Ok. Vamos a copiar el archivo options a uno que se llame BKP. Porque generalmente antes de mover cualquier archivo de configuración, me gusta sacar un backup. Por si cometo un error grave y no yo como regresar. Pues bueno, tengo un backup del archivo original al cual puedo regresar. Ok. Ok. Comando CP es para copiar. Ok. Comando BI es un editor de texto. Vamos a editar el archivo de configuración. En este caso vamos a dar de alta nuestro servidor. Este, como se llama, autoritativo. Si se fijan, lo edite sin sudo. Entonces no me dejaba modificarlo. Entonces me salí y vuelvo a entrar. Pero ahora estaré con sudo para ahora sí poder modificar el archivo. Porque el archivo está protegido. Solamente sudo puede modificarlo. Yo solamente root puede modificarlo, perdón. Entonces para configurar un servidor autoritativo ponemos recursión, ¿No? Por seguridad no debemos aceptar ningún tipo de transferencia o permitir ningún tipo de transferencia de la zona. Ok. Con W escribimos y con Q salimos del editor. Ahora vamos a modificar el otro archivo de configuración, el local. Donde dice que donde hemos de alta la zona que queremos agregar. Y en este caso vamos a dar de alta la zona exapple.com. Le indicamos que es el tipo master o que es el tipo primario. E indicamos el nombre del archivo. Donde está la zona. No se preocupen por esto. Digo, esto realmente es un ejemplo. Lo que quiero es que vean más los comandos que estoy utilizando para mover todo esto en lugar de la configuración. Digo, la configuración depende de cada servidor que van a instalar. Con WK nos salimos del editor y escribimos. Y ahora con sudo y vamos a copiar porque el directorio donde vamos a copiar está protegido. Entonces voy a copiar de tilde, que si se acuerdan es mi directorio home. De config bind voy a copiar la zona. La voy a copiar a punto. Punto significa el directorio en el que me encuentro. Ok. Entonces, ahora sí. Puedo dar sudo name checkconf para checar la configuración, que no hay ningún error. Este es un comando que viene con el bind. No hubo ningún error porque no me mostró nada en consola. Entonces consiste en control. Ahora sí puedo ver el status del servicio. En este caso, el status de bind 9, que es el servicio de DNS, falló. Falló el arrancar. ¿Por qué? Porque no estaba configurado correctamente. Entonces, ahora que ya está configurado, que ya lo configure. Le puedo dar restart. Y ahora sí debe correr de forma normal, sin ningún problema. Volvemos a revisar con el status. Y ahora sí me dice que está corriendo de forma activa, sin ningún problema. Y el servicio está ahora sí recibiendo peticiones. Ok. Si se acuerdan con el comando dig, puedo hacer consulta desde DNS. En este caso con arroba le indico que quiero hacer una consulta localhost. Y hago una consulta por example.com y me está respondiendo de forma correcta. Ok. CD, tilde. Recuerdan, tilde es para regresar a mi home. Y a mí me gusta sacar backups de las configuraciones. En este caso puedo utilizar el comando tar. Tar me va a agrupar varios archivos, o en este caso todo lo que está en un directorio, a un solo archivo que se llama bindconfig.tar. Ok. Y con gzip puedo comprimir ese archivo. Ok. Si se fijan en la salida del tar, me dejó algunos errores por algunos permisos, pero no es importante en este caso. Ok. Con ls puedo ver que ahí se encuentra mi archivo tar que cree. Y con gzip menos 9, el menos 9 es el nivel de compresión. Este va a comprimir mi archivo. Si se fijan de 20k bajo a 2.9k. Ok. Voy a crear un directorio, una carpeta o directorio que se llame backups. Para esto utilizo el comando mkdir. Y voy a mover con mv, voy a mover mi archivo de backup. Lo voy a mover a backups. Ok. Obviamente, lo ideal sería que el backup no esté en la misma máquina donde está corriendo las cosas, sino que esté en algún otro servicio, en mi máquina personal, en una máquina de backups, en una máquina que tiene respaldo disco duro, que pueda ser otra cosa. Pero bueno, en este ejemplo simplemente lo guardé en la misma máquina para mostrarles el comando tar y el comando gzip. Ok. No sé si tengan preguntas hasta aquí. Bien, Jorge, gracias. Si tenemos un comentario, un participante por el chat. La pregunta dice, el comando Netsat no lo reconoce Debian. ¿Cómo lo debo instalar? Ok. Si a veces algunos de los comandos que he utilizado no están disponibles por omisión o por default, depende mucho de la distribución. Yo creo que Cali sí lo instala por default. Este, si lo quieren instalar. Ay, no recuerdo exactamente el nombre del paquete, pero creo que se llama NetUtils. Le dan sudo apt install NetUtils y les instala varias utilerías, entre ellas el Netsat. La verdad, no recuerdo de memoria exactamente el nombre del paquete, pero es algo que pueden encontrar fácilmente en el Google. ¿Cómo instalar Netsat en Debian o en Ubuntu o en cualquier otra de las distribuciones? Pero estoy casi seguro que es NetUtils, si la memoria no me falla. Gracias, Jorge. Bien, no tenemos más preguntas por el momento. Sé que acaban de conectarse más participantes a este tutorial, así que para ellos les recuerdo que si quieren hacer preguntas sobre este tutorial, pueden hacerlas por el panel de preguntas y respuestas, van a ver en la barra inferior dos burbujitas, iconos de burbujitas, y ahí van a poder escribir la pregunta que tengan y que quieran hacer a Jorge sobre este tutorial. Muchas gracias. Adelante, Jorge. Gracias, Sandra. Bueno, continuemos. Ahora vamos a checar nuestro servidor Apache. Apache por default se configura y muestra una página de ejemplo. Con curl pueden ver el contenido o la respuesta que nos está dando. Con curl-c consulto solamente el header, es decir, no me interesa ver el body o toda la página HTML, solamente quiero saber si me está respondiendo correctamente el servidor. Y con esto les puede servir, por ejemplo, si quieren implementar un monitoreo o algo así, pues en lugar de estar recibiendo toda la página HTML con curl-i y mayúscula, pueden ver simplemente el header. Ya sabes qué, la primera línea HTTP 1.1.200. Ok, es que la petición fue resuelta de forma adictosa, que no hubo ningún problema. Ya el resto de la información son parte del encabezado de HTML que les puede llegar a servir. Pero lo principal es la primera línea. S200 es el código de respuesta que significa ok, o sea que todo estuvo bien, que no hubo ningún error. Este, y esto les puede ser muy útil para hacerle algún tipo de monitoreo o simplemente revisar rápidamente si su servidor web les está revisando, está resolviendo preguntas o consultas de forma rápida sin tener que desplegar o que les lleguen toda la pantalla con todo el contenido de la página HTML. Ok. Ahora, si quieren algo un poquito más avanzado, también pueden instalar el links. Links es un servidor, es un navegador, pero de línea de comandos a solamente de texto. Obviamente no les va a desplegar imágenes o no les va a desplegar cosas que tengan que ver con animaciones o ese tipo de cosas. Pero bueno, pueden ver el contenido en texto. Digo, realmente para hacer solamente texto, hace un gran trabajo mostrando las ligas, mostrando dónde van botones, dónde van campos de texto. Por ejemplo, podemos consultar en este caso Wikipedia. Por ahí nos dice que están las cookies y todo tipo de cuestiones. Y nos puede mostrar y podemos navegar Wikipedia sin ningún problema. Este, por ejemplo, si viene ahí la barra de búsqueda, podemos buscar en este ejemplo, en este caso, LACNIC. Podemos dar clic en el botón de búsqueda y nos debe demostrar la página de Wikipedia de LACNIC. Ok. Como les comentaba, obviamente sin imágenes ni nada por el estilo, pero es algo que me pareció o que me parece divertido o curioso de usar. En el sentido de que puedes navegar solamente usando texto. Si se fijan, también podemos seguir las ligas. En este caso entramos a la liga de LACNIC. Y también podemos leer el contenido de la página sin ningún problema. Ok. Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro. Jorge. Hay otro más, pero no recuerdo el nombre ahorita del otro nombre del otro este navegador de texto que existe. Pero el primero que yo vi fue LACNIC, es el que más me ha gustado. Sí. Disculpa que te interrumpa en este momento. Hemos tenido un problema medio técnico. Ah, no. No estuve pudiendo, no estuve, no logré ver las preguntas que hay en el Q&A. Sí, de hecho tenemos preguntas. Yo no las puedo ver, no sé si tú puedes verlas y de repente podamos organizar las preguntas para poder leerlas y dar respuesta. Entiendo que algunos participantes nos estaban comunicando por el chat que habían dejado sus preguntas. Ok. Sí, sí las puedo ver. Veo una pregunta nueva. Gracias, Jorge. Que preguntan ¿Qué hace el comando TAR? El comando TAR es para agrupar varios archivos en uno solo. Es como si lo quieren ver así, crear un zip pero sin compresión. Es simplemente una agrupación de archivos en uno solo. En este caso pueden comprimir o pueden, ¿cómo se llama? Eh, darle un directorio completo y va a juntar todos sus archivos de ese directorio en uno solo. Así es más fácil de, de manejar, de transmitir por la red o sacar un backup. Saber que en ese, en ese directorio o en ese archivo están contenidos todos los demás. Este, después correr el comando gzip. ¿Para qué? Para comprimir ese archivo TAR. Ok. TAR también tiene la opción de comprimir. Pero creo que por default lo comprime a, a un nivel más bajo. O sea, no hace tanta, tanto procesamiento para tratar de, de comprimirlo de, de forma, aquí del, el tamaño más pequeño. Entonces normalmente lo hago en dos pasos. Primero uno, todos los archivos en un solo archivo TAR y después lo comprimo. Si por ahí ustedes bajan un software para Linux, es muy común, es muy común que venga, en un TAR GZIP. O sea, que venga comprimido por GZIP y que venga agrupado todos los, todos los archivos o todas las carpetas y archivos en un solo directorio, en un solo archivo TAR. Para descomprimirlo eh, también se puede utilizar TAR. Nada más que se le pone la opción menos X para descomprimir. Entonces de ese archivo TAR me recupero todos mis archivos. Ok. A ver en el chat de comentarios. Si hay alguna pregunta por aquí. Ah, bueno. Alguien por ahí contestó la, la pregunta que te, eh. Para instalar el. Nestats en Debian es net-tools. Entonces no estaba tan perdido. Se me había olvidado de Debian. Este, pero por ahí alguien lo comentó en el, en el chat. Muchas gracias. Ah, creo que son unas preguntas que están de momento. Bueno. Bien, entonces continuamos Jorge. Eh, yo te aviso si es que tenemos más preguntas por el Q&A. Ok. Si, si puedes ver las preguntas ya o. Eh, voy a tener que salir y luego ingresar, pero. Ok. Yo continuo. Si no, eh, cualquier eh, consulta igual está Marcio con nosotros y va a poder leer las preguntas. Genial. Gracias. Yo te puedo ayudar Jorge en orden. Este, la primer pregunta que tenemos este. Que lo hace es una pregunta anónima. Que dice antes de escribir un comando en la consola. Este, nos muestra un carácter especial. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Y pone como ejemplo el hash, el pesos y el comando de de mayor. Claro. Antiguamente era un estándar que el signo de pesos era para usuarios normales. Y el, el signo de de hashtag o hash era para root. O sea, que si estaban logueados como root, desaparecía el, el, el hash. Este, o si están logueados como un usuario normal, desaparece el signo de pesos. Eh, realmente esto es configurable. Lo pueden cambiar a lo que ustedes deseen. Este, incluso en, en, en mi consola de de Mac. Este, me aparece un mayor que. Este, en, 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 ¿cómo se llama? En mi línea de comando. Pero antiguamente el estándar era ese. Que el signo de pesos es un usuario normal. Signo de hash es un, este, es el usuario de root que está conectado. O que está, con el que están logueados. Entonces, yo no lo tomaría como, como una regla realmente. Porque es configurable y se puede cambiar. Y depende mucho de la distribución. Este, que estén utilizando. Cómo lo hayan configurado. Cómo lo maneje. Pero antiguamente ese era el estándar. O esa era la práctica que se usaba antes. Y cuando estoy hablando de antiguamente. Estoy hablando de muchos años atrás. Hace más de 20 años. Entonces, con mayor razón. Yo no lo tomaría como, como ley. Ni lo tomaría como, como un estándar. Gracias, Jorge. Quiero echar la respuesta. Eh, una segunda pregunta que le hizo Daniel. Una segunda, no, perdón. Otra pregunta que tenemos. La hizo Daniel. Y Turbide. De, este, te pregunta. Eh, ¿cuál sería un prompt secreto que recomiendas? O que recomiendes? Más bien, no tanto que tengan que instalar algo. Sino, por ejemplo, la, la misma aplicación. Eh, cuando les pido un password. Este. Eh, eh, les pone un prompt secreto. Es decir, lo que ustedes tecleen no se va a ver en pantalla. Cuando ustedes se conectan con SSH. Hay una forma de indicar el password en el. Eh, como argumento, pero no recomendable. Es mejor conectarse a la máquina. Y que la máquina les ponga el prompt del password. Y ahora sí, ustedes pueden teclear el password sin que aparezca en pantalla. En el caso del cliente de MySQL, de línea de comando, hace lo mismo. Si ustedes no le dan el password en la línea de comando como argumento. Se los va a pedir en un prompt secreto. Entonces no es tanto un software que instalan o un software en particular, sino no utilizar las opciones de password de como argumento que ofrecen las mismas aplicaciones. Digo, o sea, lo que sea un caso muy específico que por alguna razón no, este, no pueden utilizar un prompt secreto. Este, pues bueno, utilizan el de, el de argumento. ¿Cuáles son estos casos? Cuando probablemente quieran, este, hacer un script que se conecte a algún lado. Entonces no hay un humano que está ahí para poner el password. Entonces, pues bueno, lo, lo ponen ahí. No es lo más recomendable, pero en un caso de emergencia les puede, les puede servir y les puede, les puede ayudar para, para salir del problema en ese momento. Bien, muchas gracias Jorge. Hay, este, hay varias preguntas. No sé si querés continuar con un par de preguntas más o si querés esperar. Sí, si no, continuemos, por favor. Bien. Después hay una pregunta que le hace Pacheco. Si tengo un directorio FTP, solo con agregar usuarios al grupo donde, donde esté el directorio, ¿ya podrían tener acceso? No, realmente. Eh, porque realmente los permisos los maneja el, el servidor de FTP. Y depende qué servidor de FTP estés utilizando, porque hay varios. Este, incluso va a haber personas que te van a decir que ya no utilizas FTP porque es un protocolo no seguro. Este, es mejor utilizar ese FTP o, o incluso mejor ponerlo disponible a través de un servidor web. Pero no, este, es realmente más el, el servidor de FTP. Tengo años que no configuro uno, pero hasta donde me acuerdo que llegó a utilizar, este, en la configuración tú indicabas, si utilizabas, eh, si utilizabas los, los usuarios que estaban de datos en el sistema o si utilizabas en una base de datos de usuarios y password diferente. Entonces, depende más de la, eh, del, ¿cómo se llama? De, del servidor de FTP que estés instalando. Aquí lo que habría que revisar es el manual de configuración del servidor de, de FTP. Más que este, simplemente asignar permisos a, a la carpeta. Perfecto, gracias Jorge. Tenemos una pregunta de Luis Villegas. Eh, pregunta sobre el kill. Es kill menos nueve, eh, más el número de proceso. Creo que eso ya se ha hecho, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Eh, después tenemos otra pregunta, eh, para usar el comando netstat, ¿se debe instalar algo? Eh, no, a veces esperen que ya esté instalado y si no, se instala con el paquete netútiles, como comentaba en otro comentario. Este, depende de su distro. A veces algunas distros ya lo incluyen por default. Eh, si no está, pues bueno, simplemente se busca y se instala. No hay ningún problema. Este, en, se utiliza en algún otro distro que no está basada en Debian. El nombre de paquete puede cambiar de nombre, pero es el mismo comando. O sea, se corre con netstat. Perfecto. Y hay una segunda pregunta que pregunta si, en la misma persona, si netstat es un paquete nativo de Debian 11. No, no. Es, este, parte de la, de las distros de Linux. Este, eh, generalmente está en todos los repositorios. Digo, generalmente utilizo más Debian que, que en ninguna otra distribución. Pero vamos, lo he encontrado en, en Fedora, lo he encontrado en Centro, lo he usado en Alpine. Este, lo he usado en Cali. Este, si no viene, como les digo, si no viene instalado por default, simplemente es googlear cómo se llama el paquete para instalarlo con el instalador de paquetes y, y se instala sin ningún problema. Perfecto. Bien. Gracias. Ahora seguimos con una pregunta de Anthony Gustillos. Este, hola Jorge. ¿Hay forma de correr algún proceso en segundo plano? Ejemplo, un apt update, pero que esté en un segundo plano. Sí, eh, no, no lo traigo como los ejemplos, pero crean el comando y al finalizar el comando le agregan un signo de ampersand. Este, con eso corres el proceso en, en background, no en, no en, no en, no en la consola, no en foreground. Es una forma fácil de, de mandar a correr un proceso en background, agregando el signo de ampersand al final. Ah, nada más vamos con esto porque no van a ver el resultado. Creo que solamente, ah, o sí. No, no, sí les muestro el resultado, perdón. Este, pero las salidas se pueden confundir. Si, por ejemplo, si mandan a correr un apt update en background y están tecleando otra cosa, mientras están tecleando, les puede estar apareciendo la, este, ¿cómo se llama? Información del proceso que está corriendo en background. Este, ¿cómo se llama? Y puede llegar a medio, confundir un poquito las cosas en la terminal. Porque no está bloqueada. Pero sí, simplemente agregando a ampersand al final, lo manda a background sin ningún problema. Gracias, Jorge. Bueno, después hay una pregunta de que si el webinar queda grabado, eso sí está confirmado, que queda grabado. Enseguida, este, Sandra comparte, este, dónde queda grabado, dónde queda disponible. Después tenemos una pregunta de Eduardo Maya. ¿Hay algún comando para ver cuántos usuarios hay registrados? Uf, buena pregunta. Comando, no sé. Sin embargo, digo, puede haber. Digo, la verdad, nunca lo he necesitado usar, por eso no lo conozco, si es que existe. Pero lo que yo he llegado a hacer es, este, revisar el archivo Shadow. Ahí están listados todos los comandos. O todos los usuarios, perdón. Están listados todos los usuarios. Entonces, es un usuario por línea. Entonces, ahí puedo buscar si existe un usuario en particular. Debe de haber. Si, no me lo sé. Ahí te corté justo, este, Jorge. Luego él aclara, en una segunda pregunta, es decir, una lista de usuarios. Sí, bueno, la lista de usuarios que están en el sistema, me imagino. Exacto. Seguramente sea por ahí. Sí, este, digo, lo primero que se me ocurre es revisar el archivo Shadow, este, por los usuarios que están creados en el sistema. Pero estoy seguro que debe haber un comando para, para ver el listado de usuarios. Pero, si debo de pronto, no me lo sé. Tendría que googlearlo. Nunca, nunca he tenido la necesidad de usarlo, por eso no sé. Perfecto. Bueno, nos quedan dos últimas preguntas. Sí. Por ahora, ¿no? Una que le hace Carlos Pilko. ¿Cuál es una forma segura de desinstalar un paquete? Sí. APT tiene APT remove, y el nombre del paquete, y se instala todo. No lo tengo como ejemplo, pero APT remove, remueve paquetes. Perfecto. Gracias. Y ahora una pregunta de Carlos Bolaños. Le dice, hola, ¿cuál es el método más seguro? O los dos son iguales de seguros. Uno, conectarse con un usuario de contraseña. O dos, hacerlo con un archivo de llave. Gracias. Ok. Bueno, aquí hay diferentes opiniones al respecto. Normalmente se piensa que loguearte con un archivo de llaves es más seguro. ¿Por qué? Porque realmente la llave es un password gigante, ¿no? Es un password de un montón de caracteres y no es tan fácil de adivinar. Este, pero va a haber gente que te dice que no, porque si pierdes el archivo de llaves se pueden loguear con tu usuario sin ningún problema. Este, que es mejor algo que no está escrito en ningún lado, que es como un password que solamente tú sabes. Entonces están las dos corrientes. Creo que el consenso es más, tiende más a pensar que a través del archivo de llaves es más seguro que un password simplemente. Pero, pues bueno, si tu password es suficientemente fuerte, es decir, es suficientemente grande, tiene caracteres mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales como símbolos de guiones bajos, guiones, comas, igual. Pues bueno, también puedes crear un password suficientemente fuerte como para sentirte seguro. Un esquema que yo he visto que se utiliza mucho es, por ejemplo, te logueas con, con, con llave, con una llave, con un archivo de llave. Pero si quieres hacer cualquier cosa que necesite permisos de root, pues bueno, ahora sí necesitas el password para poder hacer cualquier modificación en la máquina. Darle a tu servicio o bajar o instalar algo. Entonces ahí tienen los dos mundos. Tienes la llave para poder conectarte, que es el primer paso. Y el usuario, una contraseña para poder utilizar los permisos especiales de root. Ok, entonces tienes lo mejor de los dos mundos, por así decirlo. Y ahora, si en un esquema, por ejemplo, quieres agregar más seguridad, por ejemplo, puedes poner que la consola solamente esté disponible a través de una VPN, por ejemplo. Entonces, para conectarte a la VPN, pues también puedes tener otro password más o otro archivo de llaves diferente. Entonces necesitas más cosas todavía. Conectarte a la VPN y luego conectarte a través del archivo de llaves. Y luego para hacer una modificación, pues necesitas el password que solamente tú te sabes. Ahora sí, como dicen, entre más seguridad, pues es más seguro, pero es más molesto. O son más pasos que tienes que hacer para realizar cualquier cosa. Aquí lo importante es encontrar un balance en lo que más te sirva dependiendo de tus requisitos de seguridad. Gracias, Jorge. Esa fue la última pregunta por ahora. Genial. Cualquier pregunta que tengan, con toda confianza, la podemos revisar. Lo peor que pueda pasar es que les diga, como en el caso de la lista de usuarios, no sé. Pero si sea la respuesta, pues se las puedo compartir con todo gusto. Ok. Unir comandos. Normalmente los comandos de Linux tienen una entrada y una salida. Y la salida de un comando puede ser la entrada de otro. Ok. Es decir, Unix sigue la filosofía de que cada comando solamente es una cosa y la hace bien. Es decir, en lugar de crear un comando que hace muchas cosas. La filosofía es, crea un comando pequeño que haga solo una cosa, pero la hace extremadamente bien. Entonces puedes unir un comando 1 con un pipe, comando 2 con un pipe y así está comando N. De esa manera, la salida del comando 1 es la entrada del comando 2 y la salida del comando 2 es la entrada del comando 3. Y así sucesivamente, como en una línea de asamblaje, como pasa en una fábrica con línea de asamblaje. Entonces pueden hacer muchas cosas concatenando o uniendo comandos a través de pipes o a través de barra, dependiendo como le digan en su país o en su comunidad. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear un directorio que se llame temp. Vamos a copiar un archivo a este directorio con el comando copy. Nos cambiamos con CD, nos cambiamos el directorio temp. Con LS podemos ver el contenido del directorio, que es el archivo que copiamos, que es libros.txt. Con CAD mostramos en pantalla el contenido del archivo y ya lo habíamos visto en un ejemplo anterior. Con TALE es como HEAD, solamente que vemos los últimos en lugar de las primeras líneas. Ok. Entonces con TALE menos, podemos indicar cuántas líneas menos del archivo queremos. O sea, todas menos las primeras. Ah, no, perdón. Es diferente. Queremos las últimas tres líneas en particular. Ahora sí, con el signo de más, queremos todas menos el número que indicamos desde arriba. O sea, que no queremos las primeras cuatro, que eran el... Si se acuerdan, era el header. Ahora, PIPE y el comando sort lo organiza en orden alfabético. Ok. Y si se fijan, ya está en orden alfabético todas las líneas. Con AWK podemos parciar el archivo. En este caso podemos decir que el delimitador es una comia espacio. Y decimos, ¿sabes qué? Imprime la columna 2 que parciaste. Ok. En este caso va a ser los autores. Ok. Si se fijan, ya no me imprimió la primera columna que los nombres de los libros. Solamente me imprimió la segunda columna que son los autores. A esta salida lo podemos también mandar al comando sort. Y nos va a organizar en orden alfabético los nombres de los autores. Ahora, si se fijan, hay autores repetidos. Con el comando unique solamente imprimimos una sola vez cada uno de los autores. Pero con unique menos C podemos contar las veces que aparecen los autores en el listado. Entonces hay un libro de Agatha Christie. Hay dos de Carlos Ruiz Zafón. Y así sucesivamente. Si le damos sort menos R nos ordena por la primera columna que es el número de vez que aparece el autor. Pero el menos R hace que sea en orden inverso. Ok. Y con el signo de mayor que podemos decir. Sabes que la salida no me la pongas en consola o no me la pongas en pantalla. Mándalo a un archivo. En este caso al archivo cuentas.txt. Ok. Y con CAD podemos ver el contenido del archivo. Que básicamente es lo que habíamos visto en consola. Ok. Ahora. Vamos a ver otro ejemplo. Regresamos a nuestro archivito de libros. Otra vez con tail. Podemos quitar el header. Para que nos lo muestre. Y solamente quedarnos con los puros libros. Y con el comando set. Podemos eliminar texto. En este caso voy a eliminar el punto que está al final. Y lo voy a cambiar por vacío. Ok. El signo de pesos indica que es lo que está al final de la línea. Si se fijan le quitó el punto final a cada una de las líneas. Y ahora sí con AWK puedo volver a parciar. Dividiendo por la coma. Y voy a imprimir primero ahora los autores. Que es la columna 2. Después la columna 1. Y un punto final. Ok. Y con esto si se fijan. El resultado del comando es. Cambie de orden. En lugar de que sea el título. Y luego el autor. Ahora puse el autor. Y luego el título. Si hubiera tenido que hacer esto a mano. Pues bueno. Me hubiera llevado un rato. Pero imagínense que ustedes tienen un archivo. O una base de datos. Con 200, 300 autores. Libros. Este. Se va a llevar mucho tiempo de tratar de hacerlo de forma manual. Con este. Simple comandos en Unix. Pudimos hacerlo en segundos. Ok. Es una forma muy, muy fácil. De manipular archivos. Ahora. Esto se hizo en memoria. El archivo no se modificó. Si quieren. Escribir un archivo. O lo pueden poner. El. Símbolo de mayor que. Y el nombre del archivo. Donde quieren mandar el resultado. En lugar de imprimirlo en consola. Que lo manden a un archivo. Ok. Ok. Vamos a cambiarnos con cd. El punto punto. Para cambiarnos al directorio padre. Con rmrdir. Puedo borrar el directorio. Sin embargo. Dice que no lo puede borrar. Porque no está vacío. Con rm. Menos rf. Puedo borrar el directorio. Y todo su contenido. R es de recursividad. Y f es para forzar. Entonces. Quiere decir que me voy a llevar. Voy a borrar ese directorio. Y todo su contenido. Cuidado cuando borren cosas en la consola. Cuando borren archivos. Porque no es como la interfaz gráfica. Que se va a una papelera. Que después puedo recuperar. O como en windows. Que se va al bote de basura. Y después lo puedo recuperar de ahí. No. En consola. Una vez que borran algo. Se borró. Y por eso también es muy. Hay que tener mucho cuidado. Cuando dicen rm. Menos rf. Porque van a borrar. El directorio. Y todo lo que está debajo. Todo lo que está dentro. Subdirectorios. Archivos. Lo que tenga ahí. Lo va a borrar. Y si utilizan rm con permisos de root. Por peor tantito. Mucho cuidado que borren. Porque. Linux. Unix en general es. Supone que saben lo que están haciendo. Entonces. Si quieren borrar. Todo lo operativo. Los va a dejar. Si tienen permisos de root. Simplemente borran. Y se borró. Si rebotan la máquina. Ya no va a servir. E incluso la. La. La computadora. Pues va a quedar inestable. Porque no va a haber archivos. Que necesita. Y. Va. Probablemente va a crashear. Va a tener que volver a instalar. El operativo. Si hacen algo malo. En ese caso. Eh. rm menos rf. Sin permisos de root. Pues bueno. Es menos. Menos. Este. Polátil. O problemático. Porque bueno. Van a borrar solamente archivos. A los cuales tienen permiso. Pero si lo combinan con root. O con sudo. Mucho cuidado que hacen. Porque. Recuperar archivos. Una vez que los borraron. En la consola. Es. Muy complicado. Si se puede hacer. Hay herramientas. Para hacerlo. Pero. No son fáciles de usar. Y depende. Mucho. De muchos factores. Eh. Porque realmente. Lo que hace el operativo es. Ok. Eh. Como borré esos archivos. Eh. Los marco. Como que esos bloques. Ya están libres. Y se pueden sobre escribir. Sin ningún problema. Entonces. Puede ser que incluso. Aún con herramientas. No puedan recuperar los archivos. Entonces. Mucho cuidado. Cuando borren archivos. En la consola. Porque es. Muy complicado. E incluso. Puede ser. Llegar a ser. Imposible. Recuperarlos. Ok. Vamos a ver. Un ejemplito más. Regresamos. A nuestro archivito. De libros. Que hemos estado usando. Y en este caso. Puedo utilizar. Grep. Para buscar. En el contenido. En este caso. Vamos a buscar. La palabra. King. Dentro del archivo. De libros. Y ya no aparece. La línea. Se encontró. Con la palabra. King. Pueden buscar. En este caso. Con la palabra. De. Y aquí nos dice. Las líneas. En las que aparece. Esa palabra. Que buscamos. Si le damos. La opción. Menos. N. Nos va a indicar. El número. De la línea. En la. Que está imprimiendo. Por ejemplo. The Godfather. Es la línea 4. La línea 2. Está. Under. There were none. Y así. Cada uno. De los números. Que nos aparece. Con el comando. Find. Le decimos. A partir de qué directorio. Vamos a buscar. Archivos. Que se llamen. En este caso. Namedy. Y asterisco. Es como. Wildcat. Todos los archivos. Que se llamen. Namedy. Me los va a mostrar. Ok. Find. Es para buscar. Archivos. A través del nombre. Y grep. Es si quieren buscar. Dentro del contenido. De los archivos. Ok. En este caso. Este. Con grep. Con la opción. Menos. R. Es para indicar. Que está de forma. Recursiva. No solamente. En este directorio. Sino también. En todos los subdirectorios. N. Es para mostrarme. El número de línea. Donde. Que. En donde encontré. El match. W. Es para que busque. La palabra completa. No solamente. Parte de la palabra. Menos. Es para indicar. Que es una expresión. Este. Que es lo que voy a buscar. Y en este caso. Estoy buscando. Example.com. Entonces. Ahora sí. Lo que me muestra. Como resultado. Es. Todos los archivos. Que contienen. La palabra. Example.com. Ok. Y también. Me indica. En qué línea. Del archivo. Fue donde encontró. La palabra. En este caso. Lo encontró. En. System. Control.com. En. 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 Todos. Este. Como se llama. Eh. En. En. Archivos. En. 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 antes de entrar a BI ¿hay preguntas? Sí, Jorge, tenemos un par de preguntas la primera la hace Cristian L dice, hola buenas, en el caso de tener un entorno con Windows en dominio ¿es posible unir los equipos con Linux al dominio? y agrega si existe alguna buena práctica para hacer eso aquí sí te voy a quedar mal no conozco mucho de entornos de Windows tengo como 10 años que no utilizo Windows entonces no sabría cómo responderte me imagino que sí puedes incluir una máquina con Linux dentro de tu red con Windows, pero no sabría si te siento cierta disculpa Gracias Jorge ahora la última pregunta es una pregunta anónima si así podemos tener una copia de los trucos de los comandos Ok creo que lo puedo poner disponible después un listado de todos los comandos y todas las opciones que utilicé sin embargo como les comentaba al principio si tienen duda algún comando de cómo se utiliza o qué opciones tienen pueden ponerle el comando man man espacio y el nombre del comando que quieren consultar y les da toda la información de todas las opciones que tiene cada comando y de hecho si este cómo se llama como les comentaba también al principio o sea comando list todos los comandos que hemos visto tienen un montón de opciones solamente les he mostrado las más las más comunes o las que más utilizo pero créeme que cada comando tiene un montón de opciones para hacer variantes de lo que de la funcionalidad que tienen entonces realmente yo lo que les recomendaría más que volver a ver este video que va a estar disponible o que yo les comparta el listado de comandos es más utilicen man o utilicen google que también pueden encontrar las descripciones o los manuales de los comandos en línea este hay mucha información allá afuera incluso hay un montón de opciones de los comandos que este que no me sé de memoria o que no uso normalmente que llego a utilizar de repente porque necesito tal hacer tal cosa este pero no sé cómo hacerlo con tal comando google me ayuda mucho para encontrar ese tipo de información entonces este le recomiendo más que sea que sea eso este más que ver el video o más de que les pase un archivo con los tips o con lo que he estado usando este vayan más a google les va a dar mucha más información e incluso puedes darle información que tal vez ah mira no sabía de este comando pero me están recomendando este otro este y se acopla mejor a lo que yo quiero hacer este hay mucha información allá afuera este y es es muy fácil encontrarla esa fue la última pregunta por ahora Jorge ok genial va vamos a ver este BI BI es un editor de texto es creo que es el más común que viene instalado por default en las distribuciones es muy flexible es muy poderoso es extensible sin embargo la curva de aprendizaje si es un poco complicada no es tan fácil aprender a usarlo o al menos de forma básica si hay que aprender algunos comandos este en particular y tiene algunas peculiaridades que no es tan sencillo usar como un old pad o como alguna otra herramienta sin embargo es el que viene por default en muchas distribuciones este si no es que en todas este entonces si es importante usar aprender a usarlo al menos de de forma básica tiene tres modos de operación que es el normal el insert y el visual particularmente no me gusta estos nombres pero así esos son los nombres que eligieron los autores para nombrarlos y vamos a ver cada uno de ellos en este caso en lugar de utilizar la Linux utilicé el BI que está instalado en mi Mac ¿Por qué? porque tiene algunos plugins para que se vea más bonito pero funciona exactamente igual como funciona en Linux pueden navegar a través del texto esto es el modo normal pueden navegar a través del texto si teclean W se pueden ir brincando de palabra en palabra para no irse de espacio por espacio con B se pueden ir en forma inversa hacia atrás con la E se pueden ir de palabra en palabra pero en la última letra no en la primera con G mayúscula se van al final del texto si pican GG se va al inicio del texto si presionan dos puntos ah perdón si se van con el signo de pelo se van al final del texto si presionan 0 se van al inicio del renglón y con dos puntos pueden teclear comandos en este caso 14 indica vete a la línea 14 si le pongo por ejemplo 4 se va a la línea 4 es una forma fácil de brincar entre líneas con slash puedo hacer búsquedas en este caso por ejemplo voy a buscar la palabra Quijote y con la N puedo ir buscando las demás este ocurrencias o apariciones de la palabra que estoy buscando ok ok ahora vamos a ver el modo de insert que es como podemos editar el el archivo no solamente navegar a través de él si presiona y me cambio el modo insert en este modo ahora si puedo teclear texto lo que yo quiera teclear en este caso estoy escribiendo un texto de este texto fue tomado de wikipedia con escape me regreso al modo normal si presiono A mayúscula me cambio el modo de insert y al final de la línea para agregar más texto si presiono X es para borrar un carácter o borrar caracteres con A me puedo agregar más me cambio el modo de edición puedo agregar más texto si presiono dos veces Y copio toda la línea y luego con P hago paste los puedo copiar y pegar también con dos veces D o doble D puedo borrar líneas de texto y si presiono U es como el undo o deshacer ok por ejemplo comandos puedo escribir S y voy a cambiar la palabra Quijote por Quijote con X pero si se fijan solamente lo hizo en uno en la primera ocurrencia si el comando lo corro en lugar de que con S lo corro pero utilizando el signo de porcentaje S va a cambiar todas las ocurrencias o todas las veces que aparece Quijote lo va a cambiar por Quijote con con X ok con W escribe el archivo pero si le doy W y un nombre de archivo va a escribir a otro archivo es como un save as ok o un guardar como y finalmente como les había comentado con U debe de poder borrar o deshacer todo lo que habíamos cambiado todo lo que había movido del texto todo lo que había editado desaparece ok con dos puntos Q es para salir del editor y con el signo de admiración es para indicar no guardes cambios ok ok ya lo vimos y el tercer modo es la tecnología B es el modo visual que sirve para seleccionar texto igual la pueden copiar con Y y luego con P pueden pegar texto se llama visual pero yo lo llamaría más como modo para seleccionar es simplemente para seleccionar texto ya sea para copiarlo para borrarlo este para este incluso puede hacer búsqueda solamente en la parte seleccionada pero es el modo que menos utilizo generalmente o estoy en modo normal o en modo de edición o que se llama insert entonces normal insert y visual yo los llamaría como lectura escritura y selección pero pues bueno los nombres reales son este normal insert y visual si consideran que BI es muy complicado hay otro editor que se llama nano es decir generalmente hay que instalarlo se instala con apt es un editor mucho más sigue la la teoría más normal como un notepad de windows o un editor de texto como word o alguno de ellos es más fácil de utilizar los comandos son con control de alguna letra y incluso están abajo si lo ven en la parte de abajo de la pantalla está ahí por ahí una leyenda con los comandos que se pueden utilizar no tiene modos de edición y de visión y visual sino simplemente teclean y lo que teclean se escribe entonces sigue una una filosofía más normal de un editor normal de texto es mucho más sencillo de usar pero normalmente hay que instalarlo se llama nano este si no quieren meterse ahí con problemas de la curva de aprendizaje de BI es una muy buena opción también que también pueden utilizar administración la consola permite realizar tareas de administración de una forma más sencilla que a través de la interfaz gráfica se pueden revisar espacio disponible en discos duros revisar qué procesos están consumiendo más recursos verificar los parámetros y conectividad de la red revisar los archivos de log entre muchas otras cosas digo realmente todo lo que pueden hacer la interfaz gráfica se puede hacer en la línea de comando y más cosas vamos a ver un ejemplo en la consola con el comando top les da un listado de cuáles son los procesos que están corriendo y cuáles están consumiendo más recursos ya sea en CPU o si presionan M les indica ordena por la memoria que el comando está corriendo más memoria es una forma muy fácil de ver si hay un proceso que está consumiendo muchos recursos cuál es comando DF sirve para ver espacio disponible en discos duros o en particiones comando DU es también para ver espacio en disco pero carpetas en sí cuánto me está ocupando esta carpeta o cuánto espacio está ocupando esta carpeta ambos comandos utilizan menos h para que sea más fácil de leer los tamaños y otros muestren bytes comando ip sirve para ver la configuración de la tarjeta de red ip address show les muestra las ips configuradas y como probablemente ya han habido usado comando ping sirve para checar conectividad con otra máquina en este cuarto el 888 que es el servidor de google de dns abierto es una forma muy fácil de ver si la máquina tiene conectividad a internet o no ok entonces vimos DF para ver el espacio disponible en discos vimos TOP para ver cuáles son los procesos que están consumiendo más recursos vimos DU para ver cuánto espacio está consumiendo una carpeta y todo lo que está debajo de ella ip address show para ver la configuración de red ip también sirve para configurar la red pero los comamos un poquito más complicados este y ping para simplemente checar conectividad y ver que estamos llegando a una a otra máquina en este caso al hacer ping al 48 podemos que si tenemos conectividad con el servidor de google de dns abierto y por lo cual si tenemos conectividad de red ok preguntas hasta aquí antes de pasar al último tema Jorge si tenemos una pregunta en el panel de Q&A de Daniel y Turbide y dice con cuál letra o combinaciones de letras puedes seleccionar copiar y pegar dentro de BI ok es dentro de BI para seleccionar una palabra se le da W para copiar la palabra y para pegarla es con P este ya sea P minúscula para ponerla antes o P mayúscula después de donde está el cursor si quieren copiar toda la línea completa es dos veces Y copia toda la línea y la pegan con P o P mayúscula si la quieren poner antes arriba o abajo del cursor este si quieren copiar toda una sección de texto se pueden cambiar al modo visual con V seleccionan el texto que quieran copiar presionan Y para copiar y otra vez P o P mayúscula para pegar ya sea antes o después del cursor si no está fácil si es medio complicado Bien gracias Jorge ahora tenemos otra pregunta es de Carlos Pilco y él la pregunta dice ¿Cómo puedo listar carpetas con su tamaño respectivo? Si le dan LS menos LH les muestra las carpetas y les muestra el tamaño de la carpeta y la H es para que no les muestre los números de bytes sino que les muestre 30K o 2M o sea que les muestra KM o G para kilo, mega o gigabyte Bien buenísimo Jorge gracias no tenemos más preguntas por el momento Ok bueno entramos al último tema que es scripting la idea de scripting es poder generar scripts que permitan la automatización de tareas repetitivas o yo sé que todas las mañanas tengo que correr ciertos comandos en mi servidor para actualizarse o algo así bueno pueden crear un script que haga eso de una sola línea de comando o incluso darlo de alta en el cron tab para que cada día o cada equis tiempo corra de manera automática scripting también ayuda para estandarizar varios servidores por ejemplo pueden crear scripts de instalación por ejemplo yo sé que este va a ser un servidor web bueno voy a crear esos usuarios voy a dar esos permisos voy a copiar archivos de tal lado tal vez voy a descargar software de GitHub voy a instalar tales paquetes puedo crear un script que haga todo eso de un de un solo de un solo comando y después ese script copiarlo de varios servidores ejecutarlo en varios servidores y los servidores les va a quedar igual ok entonces les ayuda mucho a estandarizar servidores oye sabes que tengo cuatro servidores web que están en alta disponibilidad y que van a estar sirviendo lo mismo pues bueno con un script me puedo asegurar que tengan instalado todo lo mismo en lugar de instalar uno por uno de forma manual e independiente donde hay en el tercer servidor se me instaló se me olvidó instalar tal paquete o se me olvidó crear tal usuario los scripts pueden ayudar a estandarizar todo de manera muy muy sencilla ayuda a evitar el error humano como les comentaba y vamos a hacer seguir un ejemplo de un script muy sencillito por ejemplo el comando date imprime la fecha que está configurada en el servidor entonces vamos a crear un archivo con el comando touch touch crea un archivo vacío en este caso se llama le puse reloj.sh y se fijan los permisos con los que creo solamente son de lectura no de ejecución con change mode podemos cambiar agregar el servicio del permiso de ejecución el a más es para a todos agrégale el más permiso de ejecución y ahora sí cualquiera puede ejecutarlo ok los scripts empiezan con esta línea normalmente gatito bin bash va a indicar que es un script de bash que es el bash más común o la consola más común que se utiliza en Linux while true es mientras sea verdad para estar haciendo un loop voy a guardar en la variable now la salida del comando date que es la que me imprime la fecha y después con printf voy a imprimir el contenido de la variable now el menos r es para regresar siempre al inicio de la línea de comando y slip menos uno es que voy a dormirme por un segundo y después voy a volver a hacer el loop ok entonces si corro el script el reloj.ch y se fijan si se fijan está corriendo simplemente desplegándome cada segundo la fecha y podemos ver cómo va cambiando el tiempo conforme va corriendo con control c podemos matar el script y se fijan este es un script muy muy sencillito pero pueden crear scripts mucho más complicados este es un script que yo creé para instalar un software llamado node exporter si al cat lo combina con more pueden ver paso a paso o pantalla por pantalla el contenido del texto y que no que les aparezca todo el texto y nomás ven la última parte también lo pueden editar por ejemplo con BI BI como tiene plugins pues bueno les pinta con colores la sintaxis de los comandos y que sea un poquito más legible pero si se fijan en este script tengo funciones checos que si el script está siendo corrido con root o con permisos de root bajo dependencias bajo código de github instalo paquetes cambio permisos creo archivos desde configuración creo usuarios este es un script que hace todo ¿por qué? porque este software en particular no estaba en el repositorio de paquetes entonces tengo que instalarlo a mano y para no instalarlo a mano en cada máquina preferí crear un script que hiciera todo por mí entonces de esa manera simplemente puedo estar corriendo este script en cada máquina y sé que me va a instalar el software de una manera uniforme sin errores sin problemas y sé que está instalado de la misma manera en todas las máquinas al mismo tiempo si están por ahí con la duda de qué hace este software de Node Exporter lo que hace es un software que permite a un software llamado Prometheus analizar este variables del servidor por ejemplo cantidad de disco duro disponible cuánto cuánto de memoria está disponible cuánto del procesador está siendo utilizado este es un sistema de monitoreo ok entonces es algo que quisiera instalar en todas mis máquinas con este script es una forma fácil de instalarlo en todas las máquinas sin tener que estar haciendo la instalación de forma manual de hecho el script corre como en unos 5 o 10 minutos correr esto de forma manual me llevaría mucho más tiempo y sería mucho más propenso a rock ok pues bueno esto es todo lo que tengo por hoy si tienen por ahí preguntas este o comentarios con todo gusto lo podemos revisar bueno Jorge muchas gracias por el momento no tenemos más preguntas en el Q&A no sé si mientras tanto damos unos segundos para que puedan hacer consultas aprovechen este tiempo mientras tanto les recuerdo que el día de mañana tendremos el tercer webinar que está realizado dentro del marco de actividades preparatorias para el evento del ACNI 29 mañana es el webinar de propuestas de políticas que se tratarán todas las propuestas que tenemos que se van a presentar en el evento mañana es a las 18 horas UTC les recordamos que configuren el horario dependiendo de la zona o país en la que ustedes residen a ver si Marcio me ayuda a ver si tenemos alguna pregunta en el Q&A bueno sin preguntas muchas gracias entonces Jorge no sé si tienes algunas últimas palabras antes de cerrar agradecer a la audiencia muchas gracias por participar en este webinar espero que les haya sido de su agrado y que les sirva voy a tratar de subir el listado de comandos que utilicé y una pequeña descripción de cada uno de ellos a ver si me es posible si no como quiera el video va a quedar disponible si lo quieren volver a ver pero como les comentaba hay mucha información allá afuera simplemente de hacer una pequeña búsqueda y se lo van a encontrar sin ningún problema esos comandos que vimos y un montón más que no vimos pero nos llevaría más de este par de horas ver la la totalidad de los comandos que existen para Linux bien buenísimo muchas gracias Jorge muchas gracias a todos por su tiempo por habernos acompañado y nos vemos el día de mañana muchas gracias muchas gracias hasta luego